Bienvenido, señor Gobernador, a Tartagal, que lo ha recibido con los brazos abiertos. Recién venimos de inaugurar un pozo de agua que va a suministrar agua a 6 barrios de la zona este, como Parcela 37, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Cherenta, Parcela 21, Tomás Sánchez. Por eso estamos, y que era bendición, el agua es bendición. Quiero agradecer al señor Gobernador, a todo su equipo, a Aguas del Norte, y a todo el equipo municipal y a los legisladores que hacen posible el trabajo en equipo en momentos muy difíciles. Y poder ver lágrimas en los ojos, recién en Cherenta, de algunas comunidades, de mujeres, de niños, del cacique, que esperaron durante tantos años agua, sí, agua. Por eso a veces les digo a los porteños, no nos conocen en el norte, no saben las necesidades que tenemos, ustedes no saben lo que es quedarse sin agua o no tener agua desde que nació el barrio, como es el caso de allá de Cherenta. O como es el caso de Mosconi, que venimos desde Mosconi, y un grupo de ex-ipefianos, de ex-ipefianos, 314 metros perforaron y encontraron agua. En el mes del milagro, Mosconi, desde su nacimiento que decían que no tenía agua, hoy tiene agua. Y eso lo hicimos porque confiamos en aquellos que saben. Y eso me enorgullece, ¿cómo no enorgullecerme y emocionarme? Si lo que esperaba San Martín siempre era el agua. Y recién me decían en Mosconi, le preguntaba a la Intendenta, ¿cuántos años tiene Mosconi? 94, 96 años. Porque me preguntaba un periodista, ¿por qué se demora tanto este pozo en producir? Se demoraron 96 años en conseguir agua. Siete meses, amigos queridos, no es nada. A partir de ahora van a tener agua en Mosconi, como corresponde a las 24 horas, y los tartagalenses también. Aguaray también, Salvador Maza también, Embarcación también. Es lo básico. Cuando lo vi, es como un sueño. Como le estaba diciendo, años, años pasaron. La verdad que de acá se sacó petróleo, se sacó gas, se importaron tantas cosas para todo el país, inclusive para afuera. Prometieron el agua y nunca lo solucionaron. Nunca solucionaron el tema del agua. Vinieron con promesa. Y ahora que Gustavo San en una gestión y media lo haya logrado, para nosotros es una gran alegría. Se me hace que es como que nos devuelven lo que el departamento de San Martín por tantos años le dio a toda la provincia y a Argentina. Y ahora, mira, hay agua por todos lados. Estamos muy contentos.